¡Hola amiguitas! ¿Cómo estáis? ¡Después de 30.000 años! Quedé salir, fumar, beber, subir un vídeo Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüe se sienta peor Bueno pues, os traemos un vídeo guay De estos que os molan, que traemos cosas guays Que nos gustan a nosotras Como por ejemplo, pues, maquillaje Y hicimos un pedido, un súper pedido a la Colourpop Porque teníamos muchas ganas de pedir a la marca No habíamos pedido nunca Y había como cosas que nos hacía mucha gracia tener Desde hacía mucho tiempo Y le dijimos, ¿y por qué lo hicimos? Porque había un 20%, no me acuerdo qué día era Que hacían una oferta del 20% en todo En toda la web Y dije, ¿what? ¿No era Black Friday o así? No, que no, que no era Black Friday No, no hace tanto Lo pillé y dije, ¿what? ¿the what? ¿the what? Y le dije, ¿quieres algo? Y hicimos, bueno, bueno, si queríamos Y entonces, pues, a ver, realmente ya lo pedimos pensando en vosotras O sea, cuando hacemos estas cosas ya pensamos Ah, vale, pues venga, haremos un vídeo de Colourpop así Viendo a las chicas Sí, 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 de hecho hay cosas que no hemos estrenado O sea, yo creo que lo he probado casi todo Pero vaya, que vamos a enseñaroslo A ver qué os parece Porque a nosotras la verdad es que no nos ha defraudado No, 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 no Vamos a empezar y vamos a enseñar todas las cosas que hemos cogido ¡Empezamos! Una de las cosas más famosas que tiene la marca son las Super Shock Que son las sombras O sea, yo realmente creo que conocí a la marca por estas sombras O sea, porque vi un montón de vídeos que enseñaban este tipo de sombras Las que vienen como en un godet así redondo ¿Vale? Y la peculiaridad que tienen es que tienen muchas sombras con brillo Y que tienen, también tienen mates, ¿eh? Sí, tienen de todo Tienen unas sombras con brillo que tienen mucho pigmento y molan un montón Entonces, os voy a enseñar una porque me cogí una un poco para salir un poco de lo normal Porque después cuando me maquillo siempre me hago el rabillo del ojo Me pinto los labios y ya está Y esta sombra da un poco de color pero mucho brillo O sea, lleva mucho glitter Y para un fondo de ojo así, para llevar solo esta sombra y un radillo Pues, bueno, ya cambias un poco y llegas un color Os voy a enseñar de cerca ¿Veis qué chula es? Preciosa, o sea Es lo más Tiene un brillo que flipas ¿Lo veis? Es como rosita pero es glitter total Y a ver si os puedo hacer un swatch así rápido Para que veáis Cómo queda El brillo Mira cómo brilla, ¿eh? ¿Lo veis? Un montón de pigmento y es una pasada, tío Yo me volví un poco loca Porque si entráis vais a ver que hay de SuperShot Hay 50 donos, 50 marrones, 50 cobres, 50... Es que, o sea, es imposible Lo bueno sería poderlo ver y probar en algún sitio, ¿no? Pero nosotras no tenemos ninguna tienda Con estos productos disponibles y nada Y, pues, a ver cuál es más recomendado Y vi uno que es este Que es muy famoso, ¿vale? Es del Verde Wish Y si puedo sacarlos Los voy a enseñar, ¿vale? El tono del mío es Party of Five Fiesta de 5 No puedo sacarlos Y el tono es Verde Wish Sí O sea, deseo de cumpleaños Este es súper conocido Hay mucha gente que lo ha pedido Y yo tengo que decir que me gusta, ¿vale? Pero me esperaba... A ver Me esperaba que fuera dorado, dorado Que es dorado, ¿vale? Lo que tiene como... ¿Cuánto pigmento? No Tiene como unas purpurinitas, ¿vale? Diminutas Que con el reflejo son lilas y verdes Vale, hace un poco de sirena Sí Reflejo de sirena A ver, muy poquito, ¿eh? Es muy poco Bueno, lila, más bien, ¿ves? Sí Con un reflejo lila A ver, que tú lo ves y es dorado, ¿no? Pero yo lo quería más dorado En fin Os lo voy a enseñar Es guay Aquí no sé si se aprecia lo del lila Pero es lo más, ¿vale? Vamos a hacer un swatch también Y el lip también te habrá acabado Es lo más O sea... Yo me cogí estos en barra Son los looks lipstick Este es el packaging Y son pintalabios en barra O sea, no son tipo liquid lipstick Como el que se cogió allá Y son mate Pero muy cómodos No sé si lo aprecia yo Pero tienen como estrellitas Y... O sea, se ve de mucha calidad Lo que es el packaging del pintalabios Ahí ¿Vale? Y me cogí dos tonos Como un poco más rosaditos Este es el que llevo puesto Que es un rosita así Y el otro tira más a franguesa Es un color más franguesa También os lo enseño ¿Qué color es el que llevas puesto? ¿Cómo se llama? El tono del que llevo puesto es Sphinx Sphinx Y el otro es el tono All tea All tea Es un poco más franguesa Que el que llevo puesto ¿Veis? Mirad, en color Y en verano es muy guay Y... Pues ¿qué me pasa? Que siempre me cojo Los mismos pintalabios Los mismos tonos Acabo teniendo 40 pintalabios De color newto Color rojo Y dije pues va Me voy a coger algunos rosita Porque además Me ha llamado la atención Para el verano Pues así lo hice Son mates Pero no son mates De que te deas Así encartronado O un mate como un Sephora O un mate como un Cap Bondi O todos estos Es un mate cómodo O sea Tiene acabado mate Pero No cartrona el labio Sí, sí, sí Yo lo veo Bien Es más natural Es más natural Sí, no queda tan... Bueno pues yo Como ha dicho ella Yo me compré unos Que debo decir Que me he enamorado de ellos Y que voy a repetir Vamos Voy a repetir Hasta el infinito Y encima Con los mismos colores Es que encima Acerté Pero de lleno ¿Vale? Porque yo Como vosotros sabéis No llevo normalmente Pintalabios De tonos así De tonos así muy raros Porque no me veo Porque no me veo Entonces llevo Un color Similar siempre A mis labios Bastante neutro ¿Vale? Entonces encontré Mi color exactamente Lo único que te lo pones Te queda como más definido Queda mejor el labio Y luego tengo otro Muy parecido Pero tirando más a rojizo Que es el que llevo ahora ¿Vale? Entonces os lo voy a enseñar Porque Una cosa muy curiosa De estos Pintalabios Como vais a ver Es que son mates Son fijos ¿Vale? Pero no son opacos Si me explico ¿Vale? Ahora cuando me haga el swatch Veréis que son como transparentes O sea No deja un montón de color No es pigmentado Exacto No es muy pigmentado Y va como graduando Si tú quieres más color Entiendo que te vas atando Otra capa Y te va quedando Más definido Exacto Si Lo único que No recomiendo Que os metáis capas O sea Si vosotros queréis Un rojo Pasión Que se vea El pegote del rojo Pues os compráis uno Para eso Estos no los para Yo en mi opinión Son más naturales Exacto Y aparte que son comodísimos O sea Es un mate Cómodo Espectacular O sea Espectacular En serio El que yo os digo Que es mi color Es el Zuma Se llama Zuma Tal cual Y el otro Que es más rojizo Es Duzi 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 baby Este es el packaging De los dos ¿Vale? Lo único que uno Como ya los he usado Ya no encuentro el packaging Y no sé si se apreciará La diferencia entre uno y otro ¿Vale? Pero vamos a hacer un swatch De profesionales A ver si veo algo Correcto Ahí está El rojizo y al otro Y veis que es como Jolín Como transparente Es como un gloss Mate O sea Es muy gracioso Muy guay Yo voy con un corrector Que también es súper famoso O sea Uno de los O sea Una de las cosas De la marca Yo creo que destacaría El corrector Las sombras El El concealer Y Los lipstick líquidos Son las tres cosas De la marca Como más famosas Y que más salen Así como en redes Entonces Tenemos este concealer Este de aquí Que es el tono Fair 08 Que es uno de los más claros Pensando en Lógicamente en el verano Esto no te lo puedes poner en verano Porque parece La Carmen de Mayrena Totalmente Pero esto para invierno Va bien Si estás blanquita Si no Tienes que subir un poco más de tono Si Es que Os voy a comentar la compra No os debéis guiar mucho Por los tonos que os ponen En En la imagen De color Porque esto Era un tono medio ¿Vale? Y cuando Cuando me ha llegado Es más blanco que un churro Y me he tenido que comprar El de Urban Decay En Daked Porque va súper bien y tal Y sé que es un color ya Que me voy a poder poner Pero es que esto Hasta que no esté como Como una momia Pues no me lo voy a poder poner Otra vez O a veces Esto va bien Si al final No lo puedes utilizar Como corrector Como prebaste para los ojos O como para Dar luminosidad Debajo de las cejas O Bueno Le puedes buscar la utilidad Pero como corrector A veces Muy blanco Te pasas O sea Es que queda muy feo Yo Lo llevo puesto Pero me he puesto un poco Se ve Se aprecia un poquito Pero me he puesto muy poco Porque si no Es muy O sea Es muy consistente Tiene mucho pigmento Y va muy bien O sea Es un plus corrector Que va súper bien Que es súper cremoso Que cubre perfectamente Todo el tema De la ojera Pero Tenéis que acertar Con el tono Y ya está Este es el fail 8 ¿Vale? O sea Las que sois como nosotras No os compréis el fail 8 No No Porque nosotros somos de piel Que enseguida nos ponemos un poco morenas Así que Ha sido un fail Pero bueno Lo podemos reutilizar Y es un muy buen corrector Así que Si pilláis el truco Y vais Ya tenéis un poco la referencia nuestra Si os estamos diciendo Que el fail 8 Es claro Pues ya vais a mirar Los que vayan subiendo A partir de este número Correcto Que eso os va a servir Para encontrar el adecuado No como nosotras Que somos unas paredillas Tenía mucho antojo De comprarme Un glitter Esto es muy guay Un así tipo glitter Pero líquida ¿Vale? Porque había visto Estila Tiene un montón de sombras Así tipo glitter Que me molan muchísimo Pero cuando vi los precios Dije a ver What the what Porque tampoco es para tanto No me maquillo tanto Y vi esto ¿Vale? Que es el Super no shadow Y es lo más O sea es brutal Es lo más Me encanta ¿Vale? Es más o menos lo mismo ¿No? Podríamos decir que es más o menos lo mismo El tono que yo cogí Por fin era dorado Es muy bonito Este se llama Constellation Constellation Oh que bonito Toma Bueno Es muy guay Mucho Swatch Swatch Sí, sí Lo voy a hacer Lo voy a hacer Guau Mira que super brillo Es que es una pasada Es brutal ¿Vale? O sea Pues así Tan cual lo veis Me queda en el ojo Igual Es una pasada Es que es muy guay Hasta por ponerte solo esto ¿Eh? Sí, sí Solo me pongo esto Cuando me he pintado Ya os digo Si este brilla Porque esto es lo que brilla Esto ya Bueno es que es metalizado O sea Muy guay Muy chulo Vaya que Comparado con los 20 y pico De Stila Pues la verdad Vale la pena Vale También cogimos un blush Un colorite Este sí que es en Godet Tienes la opción De comprar todo el packaging Y tienes la opción De comprar el Godet Así suelto Que es siempre más barato Eso para que lo sepáis También tenéis la opción Por ejemplo En Nabla En la marca Nabla De comprar las sombras En Godet Y son mucho más Baratas Os compráis después En este packaging Siempre después Le podéis Comprar las fundas Magnéticas Y esto siempre Se pega Siempre es imantado Para que tú puedas Montar como tu paleta De blush O de sombras O lo que quieras Así un paréntesis informático Entonces Tenemos este blush Lo voy a intentar Abrir Y es un blush rosadito Natural Que parece como un poco Mero de todo Sí, es rosa Pero no es rosa Rosa tampoco Es rosa naranjado Algo se ve en rosita Bueno, para que lo veáis Igualmente Pues bueno Lo cogimos Porque para probar Un tipo de blush Que funcionara Y de momento La ya la he probado Yo no, eh Yo no he probado Una esta También debo decir Que vi uno Que me gustaba más Porque yo Llevo más color Anaranjado Que más tierra Que rosa Sí Y era muy parecido este Era un poco más subido Y un poco más naranja ¿Qué pasaba? Que era el único Que estaba agotado ¿Vale? Y como yo soy una ansia Dije no, no Lo voy a hacer todo En el mismo pedido Porque no voy a pagar Gastos de envío Pues pedí este Pero la verdad Es que estoy contenta Eso sí Me ha servido hasta ahora Pero a la que yo Quiero que me ponga Un poco más morena de cara No se me apreciaría Claro Sí, no se me apreciaría Bueno Y por último Y por último El Lipid scrub Ey Un exfoliante de labios Sí Un exfoliante labial Estaba de coco Estuve a punto de coger de coco ¿Vale? Pero no sé El rosa me tiró Y este es de Es de fresa Es de chicle Te digo una cosa No, es de fresa Rosa, es de fresa Pero es de una fresa Que yo te digo que sabe a fresa ¿Vale? O sea, está hecho con azúcar A mí me dirán lo que quieran ¿Vale? No he leído tampoco Como está hecho A ver Santa Mónica Bueno, no lo pone ¿Vale? Pero os digo yo Que está hecho con azúcar Porque es que Haces así Y es dulcísimo Es Es muy guay Es Curillo Me gusta Me ha gustado también Lo uso pues antes De pintarme los labios Cuando estoy maquillándome Pues me lo pongo Y la verdad es que También lo podéis incluir En una rutina facial Exacto Antes de ponerte el cacao Por ejemplo Para dejar el labio liso Y más Que penetre más La hidratación También lo podéis La verdad es que me gusta Porque mira como huele Eso primero A calipo A calipo de fresa huele A calipo, sí Pues eso O sea, huele bien Está bueno ¿Vale? Y aparte Cuando te exfolias los labios Que hay algunos productos Que dicen que es un exfoliante Y casi ni lo notas No, este sí que lo notas ¿Vale? Y aparte de eso Te deja el labio hidratado Y lleva como Aceites Sí, cacao O algo Lleva Y ya te deja el labio hidratado Me gusta O sea Ha sido bastante provechosa Esta compra que hemos hecho Sí La verdad es que sí Nos gustan casi todos los Bueno, todos los productos Nos han gustado Es más Repetiremos Sobre todo yo En las sombras líquidas Sí, yo también Y Y en los pintalabios Los pintalabios Líquidos también Sí Y Y ya está Peñitas Y en el corrector correcto Exacto También Bueno Y antes de irnos Os queríamos enseñar Los pendientucos que llevamos Como podéis ver Que son buenísimos de la muerte ¿Vale? Por si acaso Nos preguntáis Que muchas veces Nos preguntáis cosillas y tal Pues ya os lo decimos ¿Vale? Son de Happiness Boutique Es una web que está súper bien Y tiene un montón de cosas De bisutería y tal Y ahora Muy sencillas Pero también tiene cosas Que si buscáis algún pendiente Súper trabajado Para boda Para tal También tiene Y es muy guay Os dejaremos por aquí El nombre de la marca Para que lo podáis buscar Y os dejaremos abajo En la cajita de descripción El link de la web Para que podáis entrar a mirar Corre esto Para que veáis ¿Ves? Estos son los aritos Pequenos dorados La cosa va de aros Y además es de buena calidad ¿Eh? No deja verde Ni esas cosas No Y la ley nos lleva un poco más grandes En plata Happiness Boutique Siempre os dejamos por aquí En nuestras redes sociales Nuestros instagrams Para que nos sigáis En nuestros instagrams personales Y también Pues os recordamos Como siempre Que si no estáis suscritos Os suscribáis al canal Le deis a la campanita Para que os avise De cuando haya un nuevo vídeo Y ya está Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Que habrá próximo vídeo Habrá próximo vídeo Os lo juramos Que no Lo hemos hecho a posta Esto de tardar tanto No Es que tenemos las vidas Muy intensas Sí Os mandamos un vídeo Súper grande Mua Con todos los cuatro aquí Mua Chao piñitas Chao piñitas